Arturo Moya, Director General de Gas y Petroquímica de Occidente. Antes que nada, Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Víctor, un gustazo estar aquí en Sinaloa saludándote. Muchísimas gracias por el espacio y muchas felicidades. Gracias, gracias por estar acá. Bueno, pues, ¿qué declaración hiciste? Ya habías comentado algo del riesgo que tenía este gran proyecto de la planta de fertilizantes de Topolobampo que están impulsando ustedes con capital alemán, de que si no se hacía aquí, pues iban a ir a otro lugar. Y ya habías dicho que se iba a Texas, pero lo declaraste hace unos días y parece que ahora sí impactó. Probablemente tiene que ver la reciente declaración que hizo el presidente López Obrador en Culiacán, su reciente gira, donde dijo que ya esto ya se iba a definir y con una consulta. ¿Cómo está? ¿En qué momento está? Porque también el presidente decía, pues, vamos a ver si cumple con los requisitos, porque hay un tema ahí que preocupa, que es el tema de la contaminación ambiental. ¿Cómo van ustedes en este terreno? Sí, con mucho gusto, Víctor. Mira, como tú bien mencionas, la visita que hizo el señor presidente a Sinaloa hace semana y media, recién, causó mucho impacto y desde nuestra perspectiva, desentrampó y ha hecho que sus declaraciones le den una dinámica diferente al proyecto y nosotros estamos muy contentos con lo que él dijo. Y para no equivocarme y para hacer un seguimiento puntual de las instrucciones y de las declaraciones hechas por el señor presidente, que se tendrán que seguir, voy a leer, si me lo permites, textualmente lo que dijo. No lo tomó mucho tiempo. Él dijo, primero, entendía que había quienes estaban a favor y quienes estaban en contra del proyecto. También dijo que había empresas que distribuían fertilizantes que estaban financiando el movimiento opositor. Esto es fundamental. El presidente, cada vez que se le cuestiona, se le pregunta sobre el proyecto, tiene en la mente este movimiento que está patrocinando el tratando de descargar el proyecto. Lo tiene muy presente el presidente y es a los que se refiere como esa minoría rapaz. Entonces, es importante puntualizar que esto lo trae muy presente el presidente. ¿Es la primera vez que lo dice públicamente? No, cada vez que le preguntan sobre el proyecto, dice que sabe que los que están hoy día distribuyendo el fertilizante son los que de alguna manera pretenden que el proyecto este no se lleve a cabo. Entonces, constantemente, cada vez que se le pregunta, lo dice. Y eso es muy, muy importante para que el auditorio entienda estas tesis de que el proyecto ambientalmente no es viable, que es peligroso, que no vamos a crear empleos. Toda esa narrativa de terror que no existe, lo conoce muy bien el señor presidente y de ahí todos los demás lo sabemos. Para que el presidente de la república lo diga públicamente en esos términos ya tan claros de que un grupo o una empresa está financiando este movimiento, es porque el presidente tiene información confirmada, ordenó una investigación, por lo menos. Ahora, esta parte que es la que nos interesa particularmente es cuando dice presidente si están cumpliendo con la ley en materia de cuidado del medio ambiente. ¿Cómo van ustedes? Porque tengo entendido que estaban en ese proceso o ya cumplieron con toda la normatividad. Sí, fíjate que dice textualmente el presidente que pedirá un dictamen a Semarnat para que le informara si el proyecto contamina o no. Y termina diciendo que de no contaminar, le encargaría a Semarnat conduzca el proceso para hacer la consulta popular para que sin imponer nada el pueblo decida si el proyecto se construye o no. Entonces, contestando tu pregunta, la instrucción que le da a Semarnat, nosotros, en nuestra opinión, la Semarnat va a contestar muy pronto y a favor del proyecto. Y en los hechos, hay dos hechos fundamentales de mucho peso que nos hacen que pensemos de esta manera. El primero, Víctor, esta administración, la administración del presidente López Obrador, Semarnat, ha requerido nuevos estudios ambientales, nos los ha solicitado esta administración. ¿Ya los hicieron? Ya se los entregamos, ya nos han visitado, ya nos han auditado, frecuentemente han ido a la planta y ellos teniendo la potestad, la facultad de poder cancelar estos permisos ambientales, no lo han hecho. O sea, los permisos ambientales que solicita el presidente los tenemos y están vigentes y revisados y autorizados por esta administración. Fundamental este hecho número uno. Segundo, como tú sabes, como nuestros amigos en la audiencia están también seguramente enterados, nuestro proceso está judicializado y está judicializado por dos amparos interpuestos por este grupo que se opone al proyecto, que está obviamente patrocinado por los intereses particulares de los señores distribuidores que no quieren perder sus privilegios, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos. Ellos son los que han interpuesto estos amparos que buscan descarrilar el proyecto. Bueno, entonces estos amparos les dio entrada un señor juez federal, el sexto, con sede en los mochis y no solamente les dio entrada, sino que ya dictó sentencia y la sentencia es en contra de la autoridad competente, no es en contra de nosotros, sino la autoridad competente es Semarnat, que es quien emitió los permisos ambientales correspondientes. ¿Y qué fue lo que hizo Semarnat? Semarnat se manifestó en contra y recurre y manda el proceso a una instancia superior que es la consejería, el consejo en Mazatlán, de la judicatura en Mazatlán. ¿Qué quiere decir esto? Para que nuestros amigos que nos están escuchando entiendan. que en opinión de Semarnat la sentencia del juez no es correcta y ellos defienden que los permisos ambientales que ellos emitieron cumplen con la normatividad y con la ley mexicana. Esto es importantísimo porque ¿cómo puede ser entonces, contestando la pregunta del señor presidente, que ante los jueces Semarnat defienda que los permisos están bien otorgados y que cumplimos y que al pueblo y a la gente le diga que no? Bueno, lo que hace Semarnat es informar del resultado de sus estudios. Es correcto. De acuerdo. Y siendo congruentes, entonces, seguramente la decisión de Semarnat será que el proyecto cumple ambientalmente y eso... ¿Ustedes tienen ya constancia, digamos, documentada de que Semarnat ya concluyó los estudios y ustedes cumplieron con los requisitos para garantizar que no va a generar problemas de contaminación esta planta? Es correcto. Los permisos ambientales están en orden y son emitidos por Semarnat. ¿Ustedes, Gas y Petroquímica Occidente, que está impulsando este proyecto de la planta de fertilizantes, planta de amoníaco para Topolobampo, ¿están listos para la consulta? No solamente estamos listos, estamos de plácemes. Estamos de plácemes. Varias veces nos han preguntado, y así empezaste tu entrevista, que si ya nos íbamos nosotros. No, nosotros no nos vamos a ir. Nosotros vamos a seguir. Aquí estamos comprometidos con Sinaloa, con su gente, con el país, y vamos a estar trabajando hasta el último día para que este gran proyecto que miles y miles de empleos va a provocar se haga una realidad. ¿Cuántos empleos? Recordarle a la audiencia. Vamos a recordar. Gracias. De manera directa. De manera directa, 2,500 empleos. Y frente a tus radioescuchas, a ti, la garantía, como director general y responsable de este proyecto, de que le vamos a dar preferencia a los mochitecos, a la gente de Sinaloa. Vamos a contratar y vamos a capacitar y les vamos a pagar bien estos 2,500 empleos que de manera directa por los próximos 10 años vamos a generar. Y ya no hablemos de los empleos indirectos que vamos a... Que nuestro proyecto va a... Todo lo que genera. Todo lo que... Todo la derrama que viene. Estamos hablando de más de 12,000 empleos. Entonces, es realmente algo nunca jamás visto en Sinaloa. Sí. Y entonces, no hay manera de que nos vayamos. Ustedes... Estamos hablando con Arturo Moya, director general de gas y petroquímica de Occidente sobre la planta de fertilizantes para Topolo Bampo. Ustedes ya tienen una cantidad importante invertida, ¿no? En lo que se ha hecho hasta ahorita. ¿De cuánto estamos hablando? Es correcto. De la inversión para la primera etapa que recordemos es una inversión de 1,250 millones. La empresa, la empresa ya ha invertido cerca de 180 millones de dólares. Eso es lo que está invertido en ese momento. Hasta el momento llevamos 180 millones de dólares. Eso es. Ahora, ¿qué confianza tienen? ¿Por qué te veo tan confiado cuando dices ya estamos a punto de resolver esto? Claro, la declaración y las instrucciones del presidente de la República, López Obrador, en sentido de que ya se defina de una vez y cumplen con los requisitos y por lo que he visto, ustedes sí cumplen con los requisitos en la normatividad ambiental, que se haga la consulta. Eso dijo el presidente. Sería en el corto plazo por lo que se puede percibir la intención del presidente, ¿no? Claro que sí, Víctor, y nuevamente en los hechos lo vemos, la cronología es muy puntual. Primero, que Semarnat se manifieste y creemos que lo va a hacer pronto porque tiene todos los elementos. Una vez que Semarnat resuelva favorablemente como lo esperamos nosotros, se procedería a la consulta popular que es un ejercicio participativo, democrático, sensacional. ¿Pero qué crees que le van a preguntar a la gente? ¿Cuál crees que va a ser la pregunta? Porque en estas consultas creo que son dos o tres preguntas. Sí, yo creo que básicamente a la gente le van a preguntar si quieren la planta o no, básicamente, si quieren la inversión o no. Y estamos muy contentos, Víctor, porque nuevamente nosotros no especulamos, pero en los hechos hay algo muy importante que ha pasado estos últimos días. Tú lo recordarás, el señor gobernador Quirino, no una, sino dos veces, ha manifestado que la consulta va. Y hay quien se opone que dice que no puede porque está judicializado y él muy claramente le ha dicho no tiene que ver una cosa con la otra, no es vinculatorio ni nada. O sea, el hecho de que esté judicializado el proyecto no impide que la gente participe y se manifieste para saber si quiere o no la consulta. Y el gobernador electo, Rubén Rocha, ¿qué ha dicho, qué les ha dicho a ustedes sobre esto? El gobernador electo ha dicho que él va a respetar lo que el pueblo decida, lo que la gente quiera, es muy importante, pero vamos a ver qué dice el presidente municipal en funciones y el presidente municipal electo. Los dos abiertamente han manifestado que están totalmente a favor que se haga el proyecto y a la brevedad. Entonces, nosotros estamos muy contentos porque las autoridades y un día sí y otro también tenemos apoyos por parte de los académicos, de los empresarios, de los agricultores. Entonces, por eso, nosotros estamos confiados que la gran mayoría estará apoyando. Por todos lados el proyecto, digo, representa bondades para la región norte de Sinaloa y buena parte del estado de Sinaloa, eso sin dudarlo. El único punto que está ahí en la discusión es el riesgo de contaminación de la bahía. Ahora, la bahía está contaminada. Ustedes han ofrecido incluso sanear la bahía en este proceso de avance del proyecto, ¿no? Sí, Víctor, tú bien lo dices, para nosotros es hasta causa de, suena hasta gracioso que el grupo reducido que se opone a este proyecto nos acuse de que vamos a contaminar, es de su narrativa de terror que vamos a contaminar la bahía. Por el amor de Dios, la bahía no está contaminada, lo que le sigue está sumamente contaminada y no se han hecho las inversiones que se requieren para hacer una remediación de raíz. Nosotros, ante las autoridades competentes, nos estamos comprometiendo a hacer la inversión millonaria, porque estamos hablando de muchos, muchos millones de dólares y un proceso largo para acabar de tajo con esa contaminación que está acabando con la pesca. La pesca cada vez, cada año se reduce precisamente por esa contaminación. Así es. Entonces nosotros no solamente no es que vamos a contaminarla, no, 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 eso no existe. Nosotros vamos a remediar la situación tan terrible de contaminación que la bahía hoy día presenta. Eso es. Hemos visto que Gas y Petroquímica Occidente ha hecho también en estos meses labor social. Entiendo que de alguna forma en este proceso para ganarse la simpatía de la gente de Topolobampo, pero como empresa ustedes van a continuar en qué apoyo social le están ofreciendo a la región, a la gente de Topolobampo, porque tú lo sabes, Arturo, es una comunidad pesquera y las comunidades que están alrededor que están enfrentando situaciones de pobreza bastante graves. ¿Qué representaría la llegada de esta planta para toda esta gente en la parte del apoyo a la comunidad que están planteando ustedes? Mira, es nuestra vocación como empresa, Broman, empresa suizo-alemana y la de nuestro socio, el Estado alemán, siempre tener un enfoque social a donde vamos y la gente de Sinaloa que nos ha hecho favor de acompañarnos a nuestras plantas de Trinidad y de Tobago no me dejarán mentir, siempre nuestros proyectos están enfocados a dar, a hacer de nuestras inversiones un enfoque muy importante en cuanto a cuestiones sociales y ambientales y desde luego que vamos a adquirir ese compromiso porque sabemos las condiciones tan pobres que desgraciadamente estamos padeciendo en Topolamampo y sus alrededores es verdad cuando los vamos a visitar porque seguido vamos y ellos no nos dejarán mentir estamos frecuentemente visitándolos y tratando de coadyuvar con ellos y tratar de solventar esta situación tan terrible que estamos viviendo y desde luego que nos vamos a comprometer con ellos y con las autoridades a identificar esos proyectos prioritarios no sé escuelas campos de béisbol carreteras ayuda para los niños el problema de drogadicción es terrible entonces todo eso conjunto con las autoridades y con ellos mismos ustedes van a apoyar vamos a determinar que son esos proyectos prioritarios y vamos a trabajar con ellos amén de todos los empleos que vamos a crear ahí y que también vamos a lograr que la gente no se tenga que ir porque hoy la gente en Topolobampo está condenada o a irse o a estar en un taxi o trabajar en una tienda de autoservicio eso va a cambiar con nuestro proyecto con nuestro proyecto los vamos a contratar los vamos a capacitar y les vamos a pagar muy bien bueno pues ahí está el compromiso finalmente la consulta saben ustedes si la consulta preguntan aquí va a ser solamente con los habitantes de Topolobampo o todo el norte de Sinaloa o todo el municipio de Aome la experiencia que nosotros tenemos y claro eso lo tendrá que determinar la autoridad correspondiente pero la experiencia que tenemos en otras consultas que se han hecho es que se consulta a la gente de la zona influenciada entonces en este caso contestando tu pregunta muy fácil es seguramente va a ser a todo el municipio de Aome a que se estará consultando muy bien pues vamos a esperar a ver qué sucede y seguiremos en contacto Arturo te lo agradezco mucho Víctor si me permites nada más invitar a nuestros amigos que no se dejen engañar con este estos discursos de terror que vamos a contaminar que no vamos a crear empleos eso no existe este es un proyecto sustentable sustentable lo hemos demostrado en todas las ocasiones que la autoridad lo ha requerido está solventado está apoyado por instituciones académicas como la UAS la Universidad Nacional Autónoma de México el Instituto Politécnico es un proyecto totalmente sustentable y que va a poner a Sinaloa y a los sinaloenses en el Papa Mundial y vamos a hacer un orgullo vamos a hacer un orgullo vamos a crear miles de empleos y lo que le pedimos a la gente además de que no se deje engañar que salga a participar y que vaya a votar por el sí y que muy pronto podamos hacer de este proyecto una realidad muchísimas gracias estaremos en contacto y esperemos aquí noticias de la fecha de la consulta aquí nos veremos aquí nos vemos con mucho gusto gracias muchas gracias Arturo Moya director de gas y petroquímica de Occidente por cierto este será el tema hoy en la mesa de análisis vamos a meternos más a fondo sobre este proyecto los pros los contras lo que dicen unos lo que dicen otros lo que dice la presidencia de la república como viene esta consulta de eso hablaremos pero antes vamos a una pausa y regresamos con más evolución que conecta línea directa nueva edición y Gracias.